¿Sabías que los camaleones no sólo cambian de color para camuflarse? Todos sabemos que los camaleones tienen una peculiar y característica cualidad, que es cambiar de color principalmente para camuflarse con su entorno y evitar así a los depredadores, o para poder acechar a sus presas sin ser vistos. Pero no sólo utilizan esta peculiaridad con este cometido, ya que los camaleones también son capaces de cambiar de color para comunicarse con otros de su misma especie, pudiendo expresar así diferentes estados de ánimo como el miedo, el estrés, la agresión, el cortejo... lo cual es fundamental para su interacción social y para la reproducción. Además de camuflarse y comunicarse, los camaleones también pueden cambiar de color para regular su temperatura corporal. Oscurecer su piel puede ayudarles a absorber más el calor del sol, mientras que aclararla puede ayudarles a reflejar la luz y mantenerse más frescos, por lo que los camaleones utilizan su cambio de color para mucho más que camuflarse, una forma muy peculiar de adaptarse al medio. ¡Gracias!